Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, doblan mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad le he sido formado, y en pecado me concibió mi madre, He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto, nos he hecho comprender sabiduría. Purifícame, purifícame con mis ojos, y seré limpio. Purifícame, mirávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí, tu santo espíritu. Vuelve en el gozo de tu salvación, y el espíritu noble me sustenta. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Sí, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto, los sacrificios de Dios, son el espíritu quebrantado. Y al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Más bien con tu benevolencia, Sion, edifica los muros de Jerusalén. Entonces, te agradarán los sacrificios de justicia, del holocausto, u ofenda del todo quemado. Entonces, ofrecerán becerro sobre tu altar. Aleluya. ¡Gracias! Gracias.